...que fue una actividad interna, y que si nosotros no hubiéramos decidido, no hubiéramos votado por eso, sin embargo, se le dio toda la confianza y las autoridades del niño. Ahí, dentro de la sociedad, si hay una persona que es precisamente la que viviera en la ciudad de gobierno, una universitaria que sí, desafortunadamente, no se hizo lo que debió haber hecho en su principio, que es de los problemas que existan, tienen que haber una relación para saber qué solución se debe dar, es un plan estratégico de seguimiento, en donde se debe dar, que esos procesos de viento, que eso se pasa más allá, que los problemas que hayan se pago, y que hay una comunicación, cuando el presidente haces eso, pues no se hace eso, con lo mismo que el tipo de la gente siempre se mencionó, con lo mismo que el tipo de la gente siempre se mencionó, con lo mismo que el tipo de la gente siempre fue un ciudadano, o sea, siempre fue un ciudadano, siempre no tuvo esa colaboración, no tuvo esa acercamiento, y aquí se ven muchos de los grandes, es quien hace muchos de los ciudadanos, es parte de los equipos del presidente, ahorita el equipo de Salles, en Salles, en forma de equipo, si alcalde de los regidores, si los regidores no van a alcalde, es un equipo, es una de los amigos, también es así, que lo que hicieron juntos, es una familia, vamos, y los problemas, y los procesos que tienen que hacer, precisamente, es un policial, y si es cierto, fue mucho lo que pasó, fue mucho lo que pasó todo el trienio pasado, que, pues si ustedes se dieron cuenta, lo que queremos, y esa es nuestra meta, que a partir de 12 de octubre, ustedes se van a dar cuenta, las primeras sesiones que están viendo, la disposición que van a hacer bien, tanto el alcalde, como los regidores, que además ellos, están metiendo una dinámica, que están ya, cada uno va en su posición, que ya, que están viendo a ver, todas las condiciones que buscan, en primera, en segundo lugar, ellos están ya ahorita capacitando, desde un principio, ya tenemos algunas reuniones, y que ellos saben su compromiso, y saben que el compromiso, es precisamente darle a la sociedad a los niveles, que sea autárquico, responsable, y actualmente, a veces, con un partido responsable, necesariamente.